¡Suscríbete! Les voy a mostrar a 7 cosas ligadas a la religión Así es, si tú eres un fanático de la religión Te recomiendo, realmente te recomiendo Dejar tu like, suscribirte Y cerrar este video E ir a ver otro, pues obviamente en mi canal ¿Esto por qué? Pues porque tal vez Te lleguen a ofender algunas cosas O tal vez las llegues a tomar a mal Digo, tal vez, ahora que si estás muy seguro de tus creencias Y eres una persona de roca fuerte Y macho alfa verga plateada Pues déjame contarte las 7 cosas ligadas con la religión En Halo Y en el número 7 tenemos uno que ya les había mencionado Pero no lo podía dejar fuera ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene que ver con la religión ¡Puta verga! ¡Ay, es que dislike! ¿Por qué ya lo habías puesto? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Hagamos como que no lo he puesto nunca jamás en la vida Y que tú eres muy buena onda y me vas a perdonar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué engaño! ¡Nunca me perdonan! Pero bueno, ajá Ya sabemos que hay un mensaje oculto Y si no lo sabes, pues ahora lo sabes ¡Ay, dislike! ¿Por qué te copias del The WTF Show? ¡Y verga, sí! Bueno, el chiste es que en Halo Reach Si tú te suicidas por este lado de la cascada Pues al momento de que vas cayendo O si logras pararte por alguna de estas rocas salvadoras mágicas místicas Pues te vas a encontrar que en tu visor hay un mensaje El cual dice ¡Vaya con Dios! Digo, no es algo como que bastante cómodo Sobre todo si estás jugando en una iglesia satánica ¡Ja, mentira! Nadie juega en una iglesia Pero bueno, en el siguiente número tenemos un dato que la mayoría de ustedes ya sabe Y es que es bien sabido por los fans de Halo Que a John117 O Master Chief O ese 117 O Sierra 117 O como tú le quieras llamar Yo le digo Juanito 117 Pues por cariño Pues los profetas y demás le llaman demonio O sea, estamos de acuerdo que es un apodo cool Es como que vas por la escuela y te dicen ¡Hey, el demonio! Pero si tu mamá escucha que te dicen así Te va a meter una chinga Te va a llevar a comulgar tres veces Y muy posiblemente quedes en un convento de monjitas Básicamente a John117 le llaman así Porque pues representa una amenaza para toda esta religión Obviamente la de los profetas y así Tío, no es como que John117 vaya a matar a Jesus Ya en el siguiente puesto tenemos El significado de la palabra Banshee Todos sabemos que si somos buenos Vamos al cielo Con Diosito O con Drosito ¡Ja! ¿Hacaste el juego de palabras? Es que hoy ando con todo Y si fuiste malo Pues obviamente vas al infierno Con el demonio Y no precisamente con JohnSaltchon117 Pero ahora que si fuiste como que medio bueno Medio malo Así como de que meh O sea, me esforcé Pero no tanto Si sacaste 5.9 y no subió a 6 Bueno, pues te vas a un... O algún lugar que se llama el purgatorio A donde van las almas en pena Ay, se me puso la piel chinita Ay, es que te la estás jalando Ay, dislike Ajá Banshee en español Significa alma en pena Ay, te encargo Ay, te encargo El siguiente podría combinar un poquito Con el hecho de que le llaman demonio a John117 Y es que ese 117 Hace referencia a una parte del libro del apocalipsis Y esta parte dice así Al verlo caí como muerto a sus pies Pero me tocó con la mano derecha Y me dijo No temas Soy el primero Y el último Estoy sintiendo un severo castigo divino sobre mí En el siguiente número tenemos Que todos los profetas eran unos severos pecadores Así como tú Loquillo Ajá Por ejemplo El profeta de la verdad Era un vil mentiroso El profeta de la merced Por ejemplo Era un hijo de puta con todos Y los castigaba de una forma muy dura Y el profeta de la abstinencia Era Bueno No hace falta ni decirlo Es cierto Si hace falta Y quiero decirlo Era muy lujurioso Ah, diablo satán Ay, Dios mío Mi garganta Nunca hagan eso Les caerá un castigo divino Como a mí Y en el siguiente número Tenemos que han existido Personajes homosexuales en Halo Pero vaya No hace falta explicar Que la homosexualidad Está bastante peleada Con la religión No hay que ser ni siquiera Un erudito para saber eso Y en el siguiente número Tenemos el significado De la palabra Sanguil El cual significa Honrar la sangre de mi padre Hmm Muy sospechoso Igual tú déjame aquí abajo En los comentarios Qué opinas de esto Y pues nada Espero que te haya gustado este video Si fue así No te olvides de dejar tu like Y tu comentario Tampoco olvides suscribirte Para salvar a una cabrita kawai Y compartir el video Que eso me ayudaría Bastante Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Mosks Y esta noche Confiésate papu Chau Amis güey Te mamaste güey Pinche video Bien verga güey No mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook Güey El Twitter Güey Te mamaste güey Julián Este güey se mamó güey Pinche suscribir güey La verga Fierro perro Tens Y ¡Ooooh!